O sea, porque como la sociedad te hace ver como un ser extraño, como un ser raro, entonces tú piensas que estás haciendo primero algo malo. Entonces, tú primero, uno mismo tiene primero que quererse y aceptarse, para enseñar a la familia a que te quieran. Una pregunta. Cuando sales de Ecuador, y estás aquí a Europa, ¿tú sabías a lo que te ibas a dedicar? Sí. ¿O te obligaron? No, no, no. Yo tenía una amiga en mi país que viajaba allá a Europa, y era una negrita con pelo de plástico y todo lo demás, y al año que vino se compró una casa, se compró un coche, después se fue al otro año, igual se compró otra casa, y era coche del año y todo lo demás. Y yo decía, si esa negrita con pelo de plástico, yo tengo mi pelo chorro ya acá, y en mejores actitudes me veía yo, ¿no? Yo ya estaba armonizada y todo, entonces yo dije, si ella lo ha podido, o sea, ¿por qué no yo? Entonces, ella me hizo el ofrecimiento de traerme, o sea, y cumplió, pero lo que no me dijo fue, sabía lo que venía a hacer yo, venía a trabajar en la calle, o sea, a trabajar de prostituta, pero lo que no sabía eran las condiciones que lo iba a hacer, o sea, vine a las 11 de la mañana, Barajas, llegué aquí a Madrid, ya a las 11 de la noche ya estaba parada en Casa Campos, en dos piezas, con botita y con el frío, vine un mes de octubre, y con el frío y todo, entonces, ahí sí, mis lágrimas, o sea, porque sabía lo que venía, pero no sabía las condiciones que lo iba a hacer, el frío más que todo, entonces mis lágrimas se convirtían en hielo, entonces, fue una etapa que... De aprendizaje. O sea, no, y de hacerme más fuerte, ¿no? O sea, pero a pesar de todo que ella me trajo y nunca me habló de intereses, ya estando aquí me habló de intereses, igual le pagué sus intereses y todo, esto es una cadena, ¿no? Entonces, yo para poder recuperar mis intereses, ayudé a tres amigas más, ¿no? O sea, y eso es así, o sea, aquí uno no, nunca vienen más que todas las trabajadoras sexuales latinoamericanas que nos ayudan unas amigas, somos una cadena, ¿no? Y mi amiga me trajo, y yo para recuperar los intereses que le pagué a ella, yo traje a tres amigas, y ahora mis tres amigas que yo traje que le cubrí intereses, ellas traen a otras, y así es una cadena sucesiva. Aquí nadie te obliga, ni hay mafia, ni cosas por el estilo. O sea, aunque yo respeto como activista, y te puedo decir que no puedo desconocer, pero hay trata, pero eso es muy aparte de la prostitución, o sea, porque también hay trata en los talleres de costura, ahora con la ley laboral, que no me quiero meter en política, pero con la ley laboral, por ejemplo, hay trata en el corte inglés, con esta ley laboral con sueldos bien bajos, y con 12, 14 horas de trabajo. Entonces, entonces, que no me quiero meter en la ley laboral,